Hola a todos, ¿cómo andan? En el vídeo anterior estuvimos conociendo qué es lo que es la constante de equilibrio. En un ejercicio práctico es fácil calcular la constante si a ustedes les dan las concentraciones de reactivos y productos. Sin embargo, hay algunos ejercicios que son un poco más complicados en donde les damos la constante de equilibrio, sin embargo les pedimos que calculen la concentración de reactivos o de productos una vez que se haya alcanzado ese equilibrio. Entonces lo que les planteo en este vídeo justamente es un ejercicio de ese tipo, en donde veamos. Yo lo que les digo es que inicialmente tengo monóxido de carbono y agua y que parto una concentración 0,2 molar para uno y 0,2 molar para el otro. Se plantea una reacción reversible en donde formo dióxido de carbono e hidrógeno. Recuerden que para las reacciones siempre hay que mirar si está balanceado. En este caso tengo un carbono, un carbono, dos hidrógenos, dos hidrógenos, dos oxígenos, dos oxígenos. Esta reacción está balanceada, así que no hace falta tocar más nada. Lo que yo les pido es qué concentración voy a tener de estos dos productos una vez que se alcance el equilibrio. Y lo que les doy como dato es la constante de equilibrio que es de 0,58. Ustedes tienen que seguir estos pasos. Primero anotan la situación inicial en donde me van a decir que tengo 0,2 molar de este reactivo, 0,2 molar de este otro reactivo. En un principio tengo 0 de un producto y 0 del otro producto. Luego plantean la situación de cambio. En la situación de cambio ustedes se tienen que manejar a partir de los coeficientes estequiométricos. Si acá yo tengo un mol de monóxido de carbono, entonces perdería un mol. Es decir, perdería, como pierdo, pongo negativo, menos x. En el caso del agua lo mismo. Tengo un mol, entonces pierdo uno, sería menos x. ¿Para qué pierdo un mol de uno y un mol del otro? Para formar justamente un mol de este y un mol de aquel, x y x. Y luego plantean la situación de equilibrio. La situación de equilibrio consta de la suma de las condiciones iniciales y de cambio. Es decir, 0,2 menos x, 0,2 menos x, en este caso sencillo x, x. Una vez que ustedes amaron este cuadrito, digamos, de datos, plantean la constante de equilibrio, que va a ser el producto entre dióxido de carbono e hidrógeno, elevados ambos a la 1, porque tengo como coeficientes 1 y 1, dividido la concentración de monóxido por la concentración de agua. También elevados ambos a la 1, porque toda la reacción es un mol a un mol. Perfecto. Tienen ya estipulada cómo es, digamos, la constante de equilibrio. Y también tienen su valor, que es 0,58. Y también lo que tienen es cómo sería el resultado en el equilibrio, pero lo tienen como incógnitas x. Entonces reemplazan los datos en la ecuación. Van a tener de dióxido de carbono x, de hidrógeno van a tener también x, dividido de monóxido van a tener 0,2 menos x, y de agua van a tener 0,2 menos x. Y eso es todo. Después, bueno, uno tiene que trabajarlo matemáticamente. Siguiendo este caminito, tengo 0,58 de x al cuadrado, dividido 0,2 menos x también al cuadrado, porque son idénticos los dos términos. Como tanto el numerador como el denominador, en este caso en particular, están elevados a lo mismo, puedo directamente elevar a todo el cociente por cuadrado y listo. Esto se me hace más fácil a mí porque después el exponente 2 lo paso al otro lado como una raíz cuadrada. Y me queda entonces que la raíz cuadrada de 0,58 va a ser igual a x sobre 0,2 menos x. Puedo pasar el denominador multiplicando hacia el otro lado y después como tarea le dejo a ustedes que me calculen el valor de x. ¿Para qué? Porque si ustedes conocen el valor de x, van a conocer entonces la concentración que tienen de dióxido de carbono y la concentración que tienen de hidrógeno una vez alcanzado el equilibrio, que es justamente la incógnita. Así que bueno, vean este ejercicio tranquilos, háganlo, resuélvanlo y ténganlo en cuenta como modelo porque hay muchos ejercicios de este tipo en esta unidad. A repasar esto y los veo en el próximo video.